Bien, nosotros, bueno, como poblador, creo que todos hemos acudido en algún momento a Plaza Vea. Nosotros, al menos quien habla, ayer en hora de la tarde, acudo a hacer una serie de compras, ¿no? Para lo que es el hogar, y me doy con la sorpresa que dentro de los productos que yo adquiero en ese momento, a la hora de pasarlo por caja, ¿no? Me doy con la sorpresa que el producto que agarra la madre de mi hija, es precisamente, ¿no? Este producto, que ustedes lo pueden ver acá, que está rotulado como lomo saltado, que es una carne de res, pero en presunto estado de descomposición. En el momento yo lo que hago es pedir el libro de reclamaciones, mientras yo he estado llenando la hoja de reclamaciones, los señores han pasado los demás productos y me han cobrado la totalidad, incluyendo, sabiendo ellos que en ese momento yo estaba procediendo a hacer un reclamo sobre este producto en mal estado, aparentemente, ¿no? Y sin embargo ellos me lo cobran. Y cuando yo tengo la boleta, le digo, señor, pero ¿cómo me vas a cobrar un producto que está en queja? Me dice, te lo puedo cambiar, ¿no? Pero yo le digo, ¿cómo puedo yo aceptar el cambio si yo no tengo la garantía de que la marca o el producto que tú me vas a dar esté bueno? En las mismas condiciones, o sea... O sea, pasan, o sea, yo no lo recojo, o sea, uno pasa con el carrito, ¿no? La mamá de mi hija ha sacado el producto, lo ha puesto en el carrito y a la hora que va a pasar ya para pagar, porque todo esto está digitalizado, ¿no? Pasa por el resto electrónico y ahí automáticamente aparece el precio. Y a la hora que ya lo están embolsando, yo veo el color de la carne. La carne de res es roja por apariencia, por eso le dicen carne roja, pero no tiene nada de rojo. Estaba con este mismo... Esto está en cadena de frío, yo lo tengo en cadena de frío. Imagínense cómo ha estado. Yo me percato de ello y hago el reclamo, cuando ya lo estaban embolsando, después de haberlo pasado para el cobro respectivo. Sabiendo de eso, me han pasado los demás productos y me han cobrado la totalidad. Me han demorado cerca de 20 minutos para que venga el jefe de tienda que yo estaba reclamando. 20 minutos. Y no me dieron solución alguna, solamente me dijeron que me podían cambiar el producto. Pero no me quisieron devolver el dinero. Yo le dije que me devolvieran porque esto ya había sido cobrado. Pero lleno yo acá, como ustedes pueden ver, la hoja de reclamación, acá está. En el momento oportuno, con todos los detalles, donde indico, para que ellos no digan que uno ha querido manipular o quiere desprestigiar, acá indico el código de barra, el peso, todo, todo. Está firmado por el jefe, ahí ustedes pueden ver, por el mismo jefe de tienda o encargado de tienda. Está firmado. Ya posteriormente yo hago la denuncia al Ministerio Público y a la Comisaría de Guaral, por una presunta estafa. ¿Han hecho la constatación de dos policías? No han hecho la constatación porque las pruebas son evidentes. Ahora, después de esta queja que yo hago sobre el producto, me doy con la ingrata sorpresa, y esto sí es algo vergonzoso, y esto se configuraría como un robo a los usuarios, o al menos a mi persona, porque acá, como ustedes ven, en el rótulo aparece el monto, cuánto cuesta todo, y dice 6.35. Todo usuario siempre se lleva por el precio. Yo compro este producto a 6.35, pero cuando lo pasan, para el pago correspondiente, según acá la boleta de venta electrónica, ustedes pueden ver claramente, señores periodistas, que aparece con 6.62. ¿Usted no es el precio real? No es el precio que indica el esto. O sea, ellos a la hora de pasar el producto te alteran, te elevan el precio, y esto se configuraría como un robo, como una estafa. Yo, en este momento, ya con la denuncia que tengo en mano, ya la copia que acabo de sacar de la comisaría de Guaral, me voy a dirigir a la ciudad de Lima, con la mercadería, con los documentos que muestran, que prueban este hecho, para que sea sancionado. Yo no voy a parar hasta que sancionen debidamente a esta empresa Plaza Vea Supermercados Peruanos S.A. Gracias por ver el video.